En este tutorial vamos a ver cómo ponemos de fondo una foto. Hasta ahora veníamos usando el comando background y poníamos entonces colores RGB en el fondo de la pantalla. Ahora vamos a usar una foto cualquiera, puede ser una que saquemos nosotros o una imagen que encontremos en internet. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Lo primero que sugiero hacer es guardar el proyecto aunque esté vacío, así nos genera la carpeta, porque ahí dentro de esa carpeta tenemos que guardar la foto que seleccionemos. Así que como empezamos le decimos que lo guarde. Yo generé una carpeta que se llama fondo de pantalla, ustedes pueden ponerlo donde quieran, mismo dentro de Processing, pero para que quede más ordenado lo puse ahí. Y bueno, le ponemos un nombre, supongamos que le digo fondo y lo guardo. Entonces mi proyecto por ahora se llama fondo. Lo que voy a hacer ahora entonces es elegir alguna imagen. Yo tengo esta en la computadora, arco iris, así que voy a copiar esta foto y lo voy a poner dentro de la carpeta que se me acaba de generar. Ahí tenemos la carpeta fondo, tenemos el PDE que es el archivo de Processing por ahora sin nada, y le voy a pegar esta foto que seleccioné. Bien, entonces vamos a seguir trabajando en este archivo PDE para ir a buscar esta foto. Muy bien. Para eso entonces comenzamos con el setup. Y acá, algo muy importante ahora va a ser definir un tamaño de la pantalla. Ya sabemos con el comando Size, pero ¿qué tamaño de pantalla ponemos? Bueno, mi sugerencia es trabajar con el tamaño que ya tenga esta foto. Si nos acercamos me dice que esta foto es de 800 por 600. Con lo cual, una alternativa entonces ahora, para el comando Size, es trabajar justamente con eso. Y con esas dimensiones, así sabemos que el fondo o el canvas va a abarcar todo lo que tengo de foto, ¿sí? Podemos haber también trabajado con una fracción. Si yo le pongo acá un número menor, voy a ver una fracción de esa foto en mi pantalla. Así lo pongo completa, así como la tengo la foto. Muy bien. Ya definimos entonces este setup que va a contener una cierta dimensión. Pero tenemos que seguir trabajando ahora con la imagen. ¿Cómo hacemos para buscar la imagen? Vamos a usar tres comandos. Con estos tres comandos vamos a poder poner la imagen de fondo. Primero tengo que crear el objeto que contendrá la imagen. Para eso se usa pImage. Este pImage va a contener mi foto. Yo ahí le puedo poner el nombre que quiera para este objeto. Así que lo puedo seguir llamando fondo o foto, como ustedes quieran. Lo que sí que, de cómo lo llamemos ahora, sí lo vamos a tener que seguir nombrando los comandos sucesivos. Entonces por ahora creamos un objeto llamado fondo y ese objeto va a ser una imagen. Ahora le vamos a decir qué le vamos a poner adentro. O sea que vamos a hacerle una asignación. Le decimos qué fondo va a contener. Y ahora con el comando load image, esto va con mayúscula, load image, y ahí le vamos a decir qué es lo que va a contener. ¿Y qué va a contener este objeto? Como dijimos, esta fotito que teníamos. Conviene, si queremos la podemos tipear. Yo voy a aprovechar y copiar y pegar para no estar tipeándolo. Así que, y cerramos las comillas, paréntesis y punto y coma. Entonces, recién le asignamos a fondo esta imagen en particular, que es este arco iris. Ahora, lo único que nos resta ahora es decirle en qué lugar, en qué posición de la pantalla queremos que aparezca. Así que, usando el comando image, le vamos a decir que ponga a fondo, este objeto, en una determinada posición de X a Y. Por ejemplo, si lo que queremos es que lo pongamos desde el margen superior izquierdo de la ventana y que ocupe toda la ventana, eso es 0, 0, el eje de coordenadas. Así que le decimos 0 de X, 0 de Y. Y con esto terminamos. Vamos a cerrar con la llave. Bueno, si ahora lo probamos, ahí tenemos. Todo el fondo de mi canvas está ocupado por la foto que recién habíamos buscado. Si ahora reemplazamos este arco iris por cualquier otra foto y lo ponemos dentro de la carpeta, podríamos estar viendo cualquier otra. Bueno, a partir de ahora vendí el programa, donde podríamos seguir trabajando con la construcción de figuras, usando estas opciones de mouse X y mouse Y, por ejemplo, para que sea interactivo, etc. Pero, en este video lo que nos propusimos es que ustedes pongan una imagen de fondo. ¿Sí? ¡Gracias!